entre los jóvenes. Es una red social donde se comparten sobre todo fotos y vídeos y el valor diferencial con otras redes es que es muy fugaz porque las imágenes y todo lo que se comparten no dura más de un día, desaparece. No deja rastro en el móvil, nadie más lo puede ver si ha pasado cuatro horas, entonces se comparte todo tipo de contenido porque directamente desaparece. ¿Cuál es la agencia o que la hacen? Muchos con él lo usen. Es divertida, sus amigos están y sobre todo el tema de la operación, que desaparece rápidamente. Algunos datos interesantes que a día de hoy cuentan con 100 millones de usuarios activos, sí que es cierto que en España no tiene tanto hincapié como en Estados Unidos, por ejemplo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es la tercera red social entre jóvenes, después de Facebook e Instagram. Y este dato es muy interesante, ya que el 70% de los usuarios son mujeres y son menores de 25 años, por tanto, a nivel de… ¿El qué? Hay un 30% ahí que todavía se puede. Pero a nivel de institución, juventud y departamentos, este dato es importantísimo porque dice claramente que los jóvenes están ahí. Esto es una gráfica de usuarios activos en el mundial, España parece el último, pero bueno, al final siempre Estados Unidos, todo lo que empieza en Estados Unidos, luego pasa en Unidos y desde los Unidos se expande por Europa a nivel digital. Entonces, bueno, lo está creciendo bastante fuerte para el tipo que lleva. ¿Cuáles son los usos que se les da? Se comparten fragmentos o cachos de la vía diaria, precisamente por eso que uno puede subir una foto a escuchar que se saca en el móvil, así como Instagram puedes coger una foto ahora mismo, luego editarla y subirla al H, pero en una hora directamente la tienes que subir la aplicación, la sacas y la subes. No puedes coger una foto que llegase en el móvil o que no es por eso. Es lo que yo grabo ahora, lo uso ahora. No grabo en media hora y subirlo más tarde. Tienes en el momento. Se comparten momentos de día a día. Fotos feas o fotos sin ningún tipo de edición. En Snapchat no puedes editar. Puedes añadir algún filtro, puedes añadir algún icono, pero no puedes editar como en Instagram o algún otro tipo de aplicación de edición de fotos. El foto que hagas en el momento, fotos subes sin edición, apela como Google Play. Sexting. Una de las cosas que se le ha criticado más problema tenía Snapchat ha sido con este tipo de fotos. Al final, el tema de la privacidad, de que desaparezca, de que nadie me pueda ver lo que subo, pues da pie a que los jóvenes suban fotos, y más o sin ningún tipo de control. Lo puedes subir públicamente o puedes mandar a una persona en concreto. Entonces, yo se lo mando a alguien y en 24 horas esa foto va a desaparecer. Esa persona hace una actura de pantalla y a mí me salta. Y me dice que esa persona ha hecho una actura de pantalla. Entonces, yo entero. Chat. Es una de las opciones que tiene, con muchas aplicaciones ya, pero puedes chatar con los usuarios. Pues, conocer a alguien y directamente chatar, mandando fotos, mandando texto. Entonces, es muy dinámica y divertida. Los selfies. Al final, lo que ha predominado en muchas redes sociales, sobre todo en esta, hacer fotos tan instantáneas y tan efímeras, el hacer un selfie, el que la gente me responda, el que diga, me gusta o no, porque no puedes dar me gusta foto, bueno, me respondan y me contesten. Y hacer el público objetivo, el que usa esta red social, que son muy dados selfies, pues es uno de los usos que se ha dado. Luego, secretos, lo que os comento, el tema de privacidad. Primero, no es una aplicación como otra, donde por el número de teléfono me agregan, sino que tú tienes un nick, y si no conocen tu nick, no te pueden agregar. Entonces, no es que me des el número de teléfono y ya directamente me apace a fulanito, sino que si no saben quién soy, no me van a agregar. Y luego, pues compartir contenidos que va a desaparecer, no va a dejar rastro, no lo va a ver, mis padres no están en Snapchat, por lo tanto no se van a enterar lo que hago. Entonces, ese tipo de secretos o de confidencialidad, pues es uno de los puntos de test para los jóvenes. ¿Por qué triunfa? Lo comenté antes un poco Gastón. Hoy no ha perdido nada lo visual. Ya el año pasado fue bastante apetente, y este año va a ser bastante más apetente a las sociales que sean visuales. Instagram, Snapchat, Scope, todo que sea muy visual y fácil de ver, al final no tenemos tiempo y en día para nada, todo que sea rápido de ver y de digerir, son los que van a triunfar este año. Tema de privacidad. Lo mismo, nadie me controla, nadie sabe lo que subo, la gente en mis pases está en Facebook, y yo huyo ya de Facebook, me voy a resolver donde soy anónimo, me puedo poner un nick que no sea mi nombre ni nada, por tanto, nadie me tiene por encontrar. Subo fotos que van a desaparecer en 24 horas, por lo tanto, si me conocen no me podéis ver, y estoy oculto de núcleo de una red social, como Instagram, Facebook y demás. Y el que pedí, aprovechar el momento, sacar fotos de lo que estoy haciendo ahora, y lo subo. No lo he visto, no trabajo esa foto, solo lo que estoy haciendo ahora, y ya está. Entonces, no tengo que dar ningún tipo de explicación, no tengo que manipular las fotos, la gente ya sabe que va a ver esa red social, y no tienes que posturear, como dice. ¿Cuál es el futuro? A día de hoy es muy cierto, porque es bastante joven esa red social, y sobre todo por el crecimiento que está dando en tan poco tiempo, pero las funciones que se le van a añadir, se rumorea, que son añadir notas de voz, igual que en WhatsApp, poder añadir notas de voz, videollamada, hacer videoconferencias con los usuarios, publicidad, a día de hoy es publicidad, pero son grandes marcas, un día de publicidad en Snapchat puede costar de 50.000 militares, por lo tanto, no todo el mundo se lo permite, pero el futuro es, como va a pasar con otras redes sociales, como por ejemplo en Instagram hace poco, que al final publicidad puede ser accesible para todo el mundo, entonces poco a poco, al final estas redes sociales que son gratuitas tienen que restabilizar la aplicación, pues generalmente suele ser a través de la publicidad. Y la web a día de hoy no ha, Instagram, por ejemplo, incorporó hace poco, y en Snapchat seguramente acabará incorporando, igual no para subir fotos o vídeos, pero es para interactuar, poder charlar o poder hablar con otros usuarios, lo que al final va a aumentar que haya más engagement o más interacción con otros usuarios. Y bueno, esto es un poco de información sobre lo que es Snapchat, pero sobre todo para mí el dato más importante es ver el tipo de público que está en esta red social, que para el tema de juventud, al final creo que es una buena aplicación para usar, para enseñar día a día de eventos, de talleres. Los jóvenes van a estar ahí, y si no están en Twitter, no están en Facebook, no van a ver lo que hacéis publicando nosotros en Facebook interno. Si lo publicáis a través de Snapchat, es más accesible que os vean y os puedan contactar. En España no localizamos ninguna. A nivel político, por ejemplo, el P de Madrid sí que tiene, el Parlamento de P de Madrid sí que tiene, el presidente de Argentina también, el presidente de Argentina también, el Farsener tiene, pero a nivel de España no lo he localizado, en ninguna institución que tenga o que le esté dando uso. Marc, sí que hay bastantes grandes empresas, por ejemplo, Martínez, muchos blogueros de viaje, de moda, tienen que lo que han comentado, el tema de influencers, igual vosotros no estáis, pero podéis contactar con ellos, que tienen muchos seguidores, hacer unión con ellos, y que os difundan lo que estáis haciendo vosotros. Entonces, muchas veces no solo estáis vosotros, no, establecer vínculos con la gente que esté, que pueda daros desparate. Y no sé, ¿hay alguna pregunta más? ¿Puedo Snapchat? Sí, pues igual, porque yo creo que como el mayor no la vamos a poder entender nunca. Hay que ser un taller de... Para mostrarlo. Pero tenemos que empezar a aprender a usar la gente en plan nosotros, y eso es que me parece más complicado. Bueno, y nos queda... ¿Yep? Ah, dime, ahí. Sí. Nosotros preparando la charla hemos llegado a una conclusión muy clara. Las instituciones estáis en un sitio, y los chavales están en otro. Eso es claro. Y encima, no habláis del mismo lenguaje, no hay una comunicación entre vosotros. Hemos buscado páginas en Facebook, en instituciones, hemos visto cómo es la comunicación, y no hay una relación fluida entre vosotros, que no entendemos, porque nuestro ámbito tampoco es conocer a las personas jóvenes, no entendemos por qué ocurre. Lo que sí vemos es que no ocurre. Y hoy... Sí, se van, pero no abandonan. No abandonan, ¿eh? Facebook siempre ha quedado. No cierran la cuenta. La usan de otra manera, por ejemplo, la usan para eventos, para conocer eventos. Como no quieren que sepan esos padres, si va a tal fiesta de la discoteca, de la marca de Alcoachosa, no hace me gusta o no me gusta. Pero sí las que no han cerrado la cuenta y se han ido, la usan de otra manera. Lo que es eso, cuando les preguntan a ellos por qué se van, la mayoría no te dice que es porque no quieren que los pasos, los otros vean lo que hacen. Es que empiezas desde el res, es que quiero ver lo que mis padres saben. Sí, porque ellos tienen lenguaje bastante diferente para lo que para los adultos, para nosotros es normal cordial, para ellos es un ridículo absoluto. Lo mismo que nosotros vemos en ellos, ¿no? Oye, y cuando a mí ya los padres aprenden a qué tal. Y ya en esa foto de esas vacaciones que te tengo en familia con tu hijo, la madre o el padre y el hijo que tal está en Facebook, madre mía, mi madre me ha quedado en esa foto. Que no entería, ¿eh? Porque lo veo. Sí, sí, sí. Madre, qué ridículo. Madre mía, es muy enceinta, me tiqueta. Eso es. Encima me tiqueta una foto que a mí no me gusta, porque como se lo que a mi madre enseña que yo he hablado ya. Por eso. Con el kin y el año pasado, no es de este año, ¿no? Entonces, pero de verdad que hablando con ellos, las cosas que ocurren son estas. Ellos hablan un lenguaje, los adultos hablan vosotros, si queréis haber un tercer lenguaje, sería que vosotros como instituciones habláis. No hay un relacionante de los tres. Sí, pero esto me ha hecho en los niños que, bueno, los que he llegado aquí, a mí me invitaron a llegar a Instagram, donde tenía un poco de mi vida también, y tampoco la atención de sus pulseras, porque ya está un poco más pasada. Y además de eso, creo que a mí la felicidad que tiene lo que he comentado es la fotografía, no para mí. Yo creo que es un poco más discurso, pero eso es como más dinámico, yo creo que es igual. Yo trabajo de la docente, yo creo que es mucho más dinero, pero es más difícil, y más propio del paradigma actual, yo creo. De muchísimos, muchísimos jóvenes, su foto en las cuales a Instagram no escriben esto, simplemente suben la foto y etiquetan, que para eso la comunicación es la foto. Es una comunicación para ellos, pero para cualquiera de nosotros, para nosotros como profesionales, no entendemos que no hay una decisión en la foto, no hay un texto. Pero ellos viven en la imagen, entonces como viven en la imagen, ya con la foto les vale. No necesitan etiquetar para que mis amigos me encuentren, para que mis grupos me encuentren, y con eso tienen bastante. Es un punto muy difícil en el que os encontréis, porque encontrar el momento en el que os vais a encontrar lo que ellos quieren y lo que vosotros os ofreis, no creo que sea sencillo. Desde luego tenéis que estar porque es donde ellos están. Sí, totalmente, además. En mi caso, por ejemplo, no comparto en Facebook, porque ahí están mis padres y me comentan las fotos de... Eso se me fue fotógrafo de más, entonces ya basta, no más. Por eso, a ellos soy mejor, entonces no, la vergüenza me gana y me la compro en Facebook. Sí, pero normalmente suelen tener las cuentas también comunicadas. Que yo siempre, desde un punto de vista de la comunicación, yo sí que aconsejo, pero a mí es mucho trabajo. Al final, las redes sociales con mi institución es un trabajo. Yo hoy día llego a mi casa y digo, es que tienes que poner con tus redes sociales y me va a parecer tremendo. Pero yo sí que aconsejo cada uno que dice en lengua propia cada red social. Y no me refiero tanto a hashtag y tanto a la parte más tenca como a que el público va a agradecer en Facebook. Ver solo una foto sin cierna no tiene sentido. En Instagram puedes ver una foto sin cierna. Es mucho más trabajo, pero creo que además damos una imagen un poco más elegante de dominar la red social. Que a mí es importante el tener una imagen de que estamos, entre comillas, dominando la red en la que estamos. Que si no den valoridad de que dices, uff, mía. Aplicaciones que permiten conectar a la red de forma que lo que publico en una pampa automáticamente es lento. Hay que tener una habilidad muy fuerte para hacerlo. Porque resulta que alguien que tiene Instagram con un nombre, tiene Twitter con otro, con lo cual las menciones no son correctas, me paso de los 140 caracteres, me han cortado el test y no se entiende lo que quiero decir o de entender otra cosa diferente a lo que quiero decir. Cuando al final publicar en tres de los diferentes o cuatro no es tan complicado. Lo ocurre es que hay que pararse y definir qué quiero decir y de qué manera. Y luego es casi copiar, añadir un poco más texto de Facebook y cortar un poco en Twitter. Sí, sí. 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 Depende de la estrategia, depende... Si cada uno es una estrategia, depende... Mirad un poco las técnicas también, depende un poco con el núcleo de jóvenes que trabajéis. Al final es... Es claro que si vas a estar en todas y no vas a poder llevarlo bien, mejor no estar. No, no, y no estar en todas. O sea, puede morir. Puede morir una tarde de estrés. O sea, puede morir. Trabajo sobre todo, si sirve algo lo que te voy a decir, trabajo en Facebook, en Instagram y en Twitter. El tema de Snatcha, no sé yo también antes de cenar me voy a enganchar a Snatcha, igual luego, esas tres. Y te digo de verdad que hay días que es agotador, que no es ninguna teoría, no es ninguna tontería. Y prefibe tener a alguien solamente abocado a esa tarea de escuchar. Sí, sí, sí. El problema suele ser... Sí, sí, sí. El problema suele ser los medios. No vale que quien hace tareas administrativas, por ejemplo, pronto también las redes. No. Es así la realidad. Esa es la realidad. Que te la dan a la red social y... Es eso. Entonces, poder colocar un profesional al mando de una cuenta, de las cuentas de una institución, es lo que garantiza que eso vaya bien. Pero en este momento político social y económico parece que no es posible. Javier muchas veces me dice que lo cubre que pido, ¿no? Pero compararlo con otra profesión. Yo de verdad cuando me ponga en formar creo que me opere un médico. Que sea médico, ¿no? Entonces, hay que recurrir a profesionales. No es obligatorio que sea el profesional que esté cada día publicando cada tuit, pero sí que hay que definir una estrategia, localizar los gasta correctos, tener fotos de calidad, un fotógrafo, si es cuantas pautas para que funcione. Y eso se hace en colaboración con profesionales. Y eso es el secreto del éxito. Paciencia, ¿eh? Paciencia y darse el permiso de aprender poco a poco y es un lenguaje ajeno a todo. Todos cuando hemos entrado en cualquier red social hemos dicho, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Y sobre todo... Yo me estaba leitando y dije, ¡Qué rollo! ¿Esto del fútbol? Va, fuera. Y mira. Eso le pasa. Y sobre todo, estrategia planificada. Y estrategia de qué se va a hacer cuando haya una crisis social media, porque puede pasar, cómo se va a racionar, quién va a ser responsable de contestar, cómo, dónde... Pues son cosas que no se tienen en cuenta hasta que pasan. Igual pasan cuando se hace bola más grande y al final una cosa que podría ser una tontería se ha hecho una bola y acaba apareciendo o en medios o prensa o toda esa planificación. Esa, B. Lo que parece, ya está. Tricia no va a hablar de él. Ella es la comunidad y gestión allí en Zaragoza. Hoy me ha salido un acento medio y ya me lo ha esperado de la que estamos juntas. Y es una red social que en Vitoria tiene muy poca implantación, no sé de dónde es esto, pero en Vitoria de Oviesa hay muy pocos locales, muy pocos usuarios, pero es una red de partida y solo un montón de residuos muy establecida y se nutre de los comentarios que hacen las personas sobre eventos, marcas o experiencias que hay. Pero bueno, ya os explica un poquito más. Bueno, voy a ser la última, pero no voy a ser la menos importante. Alfabeticamente es la última. Algunos de los que estéis a conocer JELP o alguien os naba a D. Te gano. Algunos de los que están en Snapchat pero nadie tiene JELP pero ya estáis cargando JELP para mí son los móviles. Claro, no sabéis qué es JELP, diréis, está que venía aquí a contarnos a vendernos una moto, la moto autoriza estupenda que tengo yo para porzar la hoza. JELP es la única, bueno, esta es la única transparencia que os he puesto con texto porque he hecho, después de comer igual a uno, empezar a romper demasiado fuerte y se nota que se ha dormido. Entonces, nada, voy a ser muy breve y os voy a contar un poco esto textual de lo que poní y luego ya voy a hablar un poco de la experiencia y mi experiencia con jóvenes. JELP realmente es una red social. Estamos en esta mesa hablando de redes sociales pero realmente no somos una red social, somos una página web de reseñas y nacimos en el año 2004. Hay que ver eso. De todas las aplicaciones, etcétera, que en la mesa igual somos la más antigua y fata y nadie hizo hablar de ella. Ojo cuidado, que hay que ver eso. Nuestro CEO, que es Jeremy Topelman, se mudó a San Francisco. Lo que pasa en Estados Unidos que las distancias no es como si yo voy a Murcia, que bueno, dentro de lo malo es fácil que encuentre a alguien que conoce a alguien, etcétera. Entonces, en Estados Unidos es mucho más complicado encontrar relaciones, personas, cuando tú mudas de edad. Se mudó a la ciudad, no conocía a nadie, de repente un día se dio cuenta que necesitaba un fontanero. Oh my God, que dijo él, O sea, todo un americano. ¿Cómo encuentro un fontanero que me arregla este problema que yo tengo si no conozco a nadie que me pueda comendar un fontanero? Y se dio cuenta de que había un nicho de negocio importante. Perdón por las cosas, pero va un poco la tónica de mi policía. Entonces, lo que hizo, dijo, ostras, aquí tengo una posibilidad de empezar a hacer cositas y tal. ¿Qué hizo? Con sus compañeros de negocio preparó una newsletter en la que, llegó un momento en que aquella ola empezó a crecer tanto que dijo, esta es mía, me abro una web. Abrieron una web, empezaron a trabajar en tema de reseña, etc. Y siguió la ola creciendo, siguió la ola creciendo, hasta que dijeron, venga, venga, ya aquí todo es suyo, ya puso la empresa en condiciones y nació nuestra aplicación móvil. Es la que la mayoría de la gente conoce y la mayoría de la gente utiliza. Pues desde 2004 hasta ahora da la cosa para bastante. Actualmente estamos en más de 32 países, esto una con poco, esto está hablando de millones y millones de personas en todo el mundo. Claro, pensad que es una página web en la que es muy importante la geolocalización, etc. Y en nuestro trabajo que hay de mapa, el mundo tal cual está hoy, hay una realidad socioeconómica, política, etc. que cambia de la noche a la mañana. digamos que mis jefes, que son muy listos o muy americanos, ellos van a hacer estudios y van entrando a diferentes países y se les va a interesar el tema. Como comentaba, creo que lo ha dicho antes, es una página web americana. Empezaron en Estados Unidos, fue creciendo en todos los estados, toda América Latina y ya vieron el Estado de Europa. Empezaron nuevamente por Inglaterra. En Inglaterra hoy día lo está también. Poco a poco, otros países, Alemania, Italia, Francia, España, ahora llevamos como cinco años, cuatro o cinco años. Y poquito a poco lo vamos creciendo. Nosotros no somos de entrar con las costas de la revista de la tele, así, soñando de todo, sino que vamos entrando poquito a poquito, paso a paso y seguros. En Estados Unidos, quiero comentaros que hoy en día Yelp es algo de dominio público súper común, es algo de la cultura popular. No sé si alguna vez series americanas, Netflix, todas estas cosas. ¿Alguno veis series? Es muy fácil, algún capítulo entero hable de Yelp. Súper fácil. No sé, yo por ejemplo, os puedo decir, en iZombie hay un capítulo entero de Yelp, en Master of Home hay un capítulo entero de Yelp. South Park hay un capítulo entero de Yelp. O sea, ya llegamos a unos niveles o a la serie, por ejemplo, hay un capítulo entero de Yelp. Porque es algo súper normal, es igual que si nos vamos a hablar con nuestros amigos por la calle, busca el Google, pues ellos, búscalo en Yelp, es que hoy ya que está muy metido en el vocabulario. Y por a poco en Europa está pasando lo mismo. Que es Yelp, es una página web de reseña, como se está diciendo. Allí la gente entra, puedes consultar reseñas, otras personas han escrito, sobre experiencias que han habido en cualquier tipo de comercio local. Esto es algo que nos diferencia de otras generas de reseña, no solo restaurantes, hoteles, etcétera, sino que pueden encontrar fontaneros, mecánicos, tiendas de recambios, parques, monumentos. Ahí me di por hacer una lista de puentes de Zaragoza. Tenemos un río grande, pues tenemos un montón de puentes y dije, pues voy a arreglar los puentes de Zaragoza para que otras personas sepan cosas de los puentes de Zaragoza. Lo he dicho con todos los acentos de Zaragoza. Entonces, es una página web que viene muy bien a la hora de buscar información sobre tu propia ciudad. Nosotros realmente creamos una página web para locales, que le llamamos nosotros, gente que vive en la ciudad. Sí, es cierto, cuando va turista a otras ciudades, me decine, pero está creada por locales y para locales. O sea, las reseñas están escas por personas de la ciudad para otras personas de la ciudad, creando recomendaciones. He ido a restaurante, he comido esto, 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 esto. Es gracioso porque, sin decirle nada a nadie, las reseñas son súper extensas, en el buen sentido, súper extensas del Quijote, pero sí que están muy rayadas, muy pormenorizadas y se saca muchísima información. Como os decía, hay reseñas, hay consejos que son más cortos, la gente suena muchas fotos, también. Tenemos también par para eventos, etcétera. ¿Qué parte tenemos también? Una, que los propietarios de negocio pueden crear cuentas gratuitas de los negocios, se pueden tomar a rienda de su negocio o tener datos de cualquier posibilidad de que consta de su negocio, etcétera. Y a veces pueden dar mensajes a los clientes, tanto públicos como privados. Claro, es una página web gratuita, como habéis visto, si os sabéis, ahí está, espero que se descarga la flexión. ¡Vaya mierda! Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio? Como comentábamos todos, es el de publicidad. Nosotros vemos publicidad, no nos escondemos, es algo digno. Entonces, lo que queremos es ver publicidad para negocios, de forma que, cuando alguien busca, por ejemplo, restaurantes, van a salir reseñados primero los restantes que han pagado publicidad. Eso sí, viene identificado como publicidad. No engañemos a nadie. También se importa que la gente sepa que los negocios que nos compran publicidad, en ningún momento puede cambiar la reseña o pueden eliminar las reseñas. Las reseñas son las que están escritas y se quedan. Salvo que, nuestro equipo de coro de reseñas detecta una reseña falsa, una reseña no se corre, etc. En ese caso, os eliminamos.